Sofri, Sociedad Anónima, se sacó la careta. Patricio Cessnich, presidente de la Sofri Sociedad Anónima, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, a raíz de la denuncia que hiciera el diputado Luis Rocaful, dijo y aseveró lo siguiente. Realmente son sorprendentes las declaraciones del presidente de la Sofri, Patricio Cessnich. Él dijo, el Parque Chacayuta se parece a un elefante blanco, porque la gente no quiere invertir ahí. La gente de Arica, que tenía una industria que es propiedad de ellos, puede establecerse como zona franca en su casa o en cualquier parte de la ciudad, y no pagarle un arriendo a Sofri Sociedad Anónima. La Sofri está inmóvil en Arica, con su Parque Chacayuta, y dijo, perdemos 200 millones de pesos al año por mantenerlo. Son duras declaraciones. Después de 15 o 16 años de esperanza que han tenido los ariqueños, de creerle a la Sofri, de que sus intenciones efectivamente eran buenas y eran correctas respecto del aporte que ellos podían realizar al desarrollo y al crecimiento industrial y productivo de la ciudad de Arica. Recordemos un poco. El Decreto 341 de 1977, yo no sé si usted lo ha escuchado, señor y señora, establece y santifica las zonas francas en Chile. ¿Dónde? En Punta Arenas y en Iquique, en su condición de zona extrema. ¿No es cierto? Bueno, para los iquiqueños, lamentablemente, y para la Sofri, lamentablemente, no para los iquiqueños, sino que para la Sofri, Quique, ese Decreto 341 tiene una cápita especial que se llama Normas Especiales para Arica. ¿Qué es lo que dice? El régimen preferencial por el decreto, establecido por el Decreto 1055 de 1975 y sus modificaciones para la zona franca de Iquique serán aplicables en los mismos términos a las empresas manufactureras instaladas o que se instalen en Arica. ¿Dónde está la sutileza? Muy simple. Una cosa es la zona franca de Iquique y otra cosa es la comuna de Arica. Y en ese sentido tiene razón Cessnich. Para ser usuario de zona franca industrial en Arica, no hay que estar en el Parque Chacayuta, toda la comuna. Puede ser utilizada, ¿no es cierto?, bajo ese paraguas legal. Antes estaba Luis Alberto Simeán como presidente de la Sofri. Recordemos que la Sofri, aproximadamente el 70 al 71% de las acciones de Sofri pertenecen a Corfo. Otro porcentaje a la tesorería. Bueno, la mayor participación es de la Corfo. ¿Y cuándo comienza el tema del Parque Chacayuta? Muy simple. No fue en la ley Arica 1, en la ley Arica 2, como algunos piensan. ¿Recuerdan ustedes el plan Molina? Ministro de Elwin. Bueno, a él se le encarga, a Sergio Molina, definir un plan de reactivación cuando ya estaban las banderas negras, cuando los transportistas se estaban movilizando, cuando la ciudad reclamaba en contra del centralismo. Y en ese plan Molina, una de las ideas fue que al alero, o mejor dicho, ocupando este derecho de los ariqueños de tener una zona de extensión industrial, pudiese instalarse el Parque Chacayuta. Y se instaló el Parque Chacayuta. Y nos dijeron que el crecimiento de Arica iba a venir de la mano de más empresas que se convirtiesen a ser usuarios de zona franca industrial. Pero, ¿dónde? Ojo, en el Parque Chacayuta. Hoy día el Parque Chacayuta tiene 1300, perdón, 130 hectáreas. Tiene una situación privilegiada, en realidad. Está a menos de un kilómetro del aeropuerto. Y está en una zona que puede ser desde el punto de vista de un hub logístico o de una plataforma logística realmente podría venir a concentrar o hacer realidad esos sueños de interconexión modal, que siempre se ha tenido respecto de Arica, su situación con el Pacífico, con Brasil, Bolivia, etc. Lo que ha dicho el presidente de la Sofri es doloroso. Entonces nos preguntamos nosotros, bueno, ¿y por qué la Sofri ha estado dispuesta a perder 200 millones de pesos al año? ¿Qué es lo que ha obtenido? Bueno, yo sin ser mal pensado he sacado tres razones por las cuales Sofri, Sociedad Anónima, ha aceptado, de acuerdo a las mismas palabras del señor Cessnich, financiar este elefante blanco. En primer lugar, hasta que la Sofri no terminó de construir su recinto amurallado en alto auspicio, que le costó no sé cuántos millones de dólares, había la posibilidad latente de que hubiese una escapada de empresas de la Sofri y Quique que estaban siendo esquilmadas y que se viniesen a Arica. Por lo tanto, había una especie de contención. Recuerde usted, ¿cuántos intendentes cuando Arica estaba anexada y Quique dejaron que muriera en los cajones las peticiones de empresas para ser usuarios de zona franca en Arica? ¿Se acuerda usted del famoso documento Z, que está santificado en el reglamento interno operacional de la Sofri en el río que ese documento finalmente le daba la atribución a Sofri y Quique para que dijese sí o no respecto de la autorización del intendente que está consagrada en el artículo 27 de este decreto que santifica las zonas francas? ¿Cuántas veces los directores de aduanas rechazaron una y otra vez empresas en su condición de usuarios de zona franca industrial para que se vinieran a instalar Arica? Y finalmente, en un acto agresivo, temerario, la Sofri de Quique colocándole una acción judicial en contra del intendente de la época, don Luis Rocaful, el mismo que ha dado a conocer esta noticia por el caso H.A. Motors, ¿se recuerdan? Es un historial, es un historial de contención, es un historial de evitar por parte de la Sofri de que Arica pudiese haberse desarrollado a partir de el Parque Chacayuta. Y hoy día entendemos por qué ellos estuvieron dispuestos a aceptar esta pérdida, que es lo peligroso y lo complicado. Lo peligroso y lo complicado que en esta misma declaración el presidente de la Sofri dijo que están dispuestos a venderle estos terrenos al gobierno regional. Y no hay que mirar mucho debajo del agua. Yo le voy a decir en el plan de zonas extremas en esos mil millones de dólares se tiene uno de los proyectos emblemáticos e importantes es el Parque Industrial Norte. Adivine cuánto hay de plata en el plan de zonas extremas para el Parque Industrial Norte. 5.600 millones de pesos. El presidente de la Sofri creerá que somos estúpidos en Arica y que no nos vamos a dar cuenta porque pareciera ser que efectivamente están aprovechando esta oportunidad para decirles bueno no se compliquen ariqueños aquí está el Parque Chacayuta cómprenselo a la Sofri. Lo que pasa es que la Sofri cuando recibió este terreno por parte del Ministerio de Bienes Nacionales lo recibió gratuitamente porque Sofri en esa época era 100% del Estado y después se incorporaron capitales privados accionistas privados por lo tanto seremos los ariqueños los que dejaremos y permitiremos que bajo el alero del plan de zonas extremas se nos ocurra comprarles más encima el terreno del Parque Chacayuta a los accionistas de Sofri Sociedad Anónima y Quique yo he querido traer este tema porque hay cosas que uno puede dejar pasar pero hay cosas que si uno las deja pasar es estúpido es ingenuo no voy a decir la otra palabra y en esto tengo que estar con el diputado Rocaful no podemos dejar que respecto o como una justificación del plan de zonas extremas nuestro gobierno regional y yo estoy absolutamente convencido que nuestro intendente no está en esa posición pudiese siquiera pensar en comprarle estos terrenos a la Sofri si nos vamos a hacer del parque industrial Chacayuta que sea gratuito y si la legalidad no lo permite entonces que con las platas del plan de zonas extremas se compre otro terreno porque ese terreno además es Talletta porque nunca una empresa de prestigio de escala importante que pudiese haber generado externalidades productivas económicas de verdad para Arica se instaló en la Sofri y que es lo que hay hoy día efectivamente como lo dice el señor Cessnich un elefante blanco saben que quédense con el elefante blanco Arica no lo necesita Sci-Tri Sci-Tri de que o mol tub o tone o под 完成 vent a musul